Y nos desplazamos hasta Irak, donde las fuerzas especiales del país están avanzando en Mosul. Las tropas despejaron el domingo los vecindarios de Qadishiyya y Zahra. Y los soldados están convergiendo desde varios frentes en la ciudad. Durante la pasada semana, los soldados avanzaron muy lentamente, tratando de evitar bajas entre sus filas, entre los civiles, ya que terroristas suicidas con bombas se precipitaban en vehículos blindados desde lugares ocultos en las áreas más densamente pobladas. ¡Gracias!